Sábado, cero diez horas, las reglas del cine. Muchos años han pasado desde que Liberty Valance cometió su última fechoría. Con él se fue un tiempo donde la ley del más fuerte se imponía sobre los pioneros que construyeron la nación. James Stewart y John Wayne en Un Tiro en la Noche, de John Ford. Las reglas del cine, el juego y la invención. El sábado a las cero diez por Inca TV, tu canal de cine.